El Poder del Swing El Poder del Swing El Poder del Swing Me pongo a bailar solo, a ver si ella me mira Yo no encuentro más que hacer, será que no sé bailar Yo la llamo y la llamo, pero ella me quema Yo no encuentro más que hacer, será que no sé bailar Yo la llamo y la llamo, pero ella me quema Y sigue cariño, tú sabes que sí Que yo quiero bailar con ella, que yo quiero bailar con ella, que Ella, 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 ella ¡Ja! Y la nena, una que es una La llamo, la llamo, la llamo, la llamo, pa' que baila con ella Ella, 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 ella Gracias por ver el video